Bienvenidos a otro video, en este video vamos a restaurarle el brillo a esta llave mecánica de palanca del siglo pasado hecha por la compañía Williams Bueno pues como ustedes pueden ver está bien oxidada, esta compañía es una compañía de renombre, todavía está fabricando herramientas hasta la fecha los dueños de esta compañía es la Snap-on, pero en el siglo pasado esta compañía le fabricó por décadas a la Snap-on y a otras compañías esta compañía era la que le hacía las herramientas mecánicas, así es que podemos darnos cuenta de la calidad de sus herramientas de la marca esta del siglo pasado cuando ellos hacían sus propias herramientas Aún tú puedes encontrar mucha herramienta en internet de esta compañía Bueno pues vamos a darle una pesadita, aquí tengo la báscula y vamos a ver cuánto pesa, 737 gramos Bueno vamos a darle una medidita, ya la tenemos 17 pulgadas Bueno pues esta vamos a empezar a darle una pulidita, vamos a quitarle todo el óxido y vamos a empezar a trabajar con ella Bueno pues aquí ya la tengo en la pulidora de banco y pues a estas letras no queremos deshacerlas totalmente, así es que hay que darle con mucho cuidado A pesar de que pues ya es una herramienta antigua, vemos que el material aunque está poroso pues se ha conservado bien Cuando uno termina de pulir estas herramientas, el material queda así como solamente gris pero hay que pulirse muy bien y trabajarlas para que queden como nuevas Bueno pues aquí ya le hemos quitado totalmente el óxido y pues como ustedes pueden ver pues está así como agrisada Vamos a ponerle una punta al tremor o a este rotador Y vamos a ponerle la punta de diamante para remarcarle la marca a esta herramienta así como lo están viendo De hecho las dos L y la I estaban ya pero hagan de cuenta de que desapareciendo Así es que se las vamos a remarcar completamente Le vamos a remarcar las iniciales de los Estados Unidos Le vamos a remarcar los números también Esta llave es de una pulgada y un 16 Usualmente las puedes encontrar en sitios de internet usadas Te valen entre $30 a $45 con el envío incluido A la fecha de hoy las busqué en internet y tenían varias Si la quieres comprar nueva pues te sale una nueva como de unos $30 a $75 depende la marca Y pues como ustedes pueden ver Pues aquí ya le estamos dando una marcadita Una limpiadita a todo el engrabado y a todos los números Ahí como que se me fue un poco pero pues no hay problema Bueno pues ahora si vamos a cambiarle la punta de diamante Y vamos a ponerle una punta regular para lijar Y esta la voy a usar donde se llegó con la pulidora de banco Y pues vamos a darle una buena pulidita Así como lo están viendo Salen buenísimas estas piezas para pulir Están bien fuertes Les doy duro y no se rompen Bueno esta llave tenía una imperfección Como ustedes pueden ver Hay un poco de levantamiento Tal vez por un golpe que se le dio con un martillo Y pues esto se lo vamos a rebajar Con mucho cuidado Después voy a utilizar una lima de diente medio Y solamente lo voy a limar pero un poco Y ahí como pueden ver Pues ya quedó Bueno pues vamos a empezar a lijarla Y vamos a utilizar una lija de la 220 Estas lijas son para paredes de yeso Y pues a mi me gusta mucho Porque pues se trabaja bien rápido el material con esta Después de esta le voy a meter una lija convencional De la 220 Ahí como pueden ver Pues las letras han quedado pero bien marcaditas Así es que pues vamos a lijarla completamente Ya después de la 220 como les mencionaba Podemos utilizar la 220 convencional La que te puedes encontrar en cualquier Tlapalería o ferretería Y aquí como pues Vemos ya va al progreso muy bien Aquí tengo la otra lija ya Y pues vamos a hacerle el mismo proceso Vamos a lijarla completamente Después de esto le voy a meter la 400 Y vamos a hacer lo mismo Bueno después que termino con la 400 Le doy con la 600 Y le doy después ya con la 1000 Vamos a hacer lo mismo A lijarla Y vemos que está agarrando un brillo Pero muy muy bueno Bueno ya que terminé con la 1000 Vamos a empezar a darle una pulidita Así como lo están viendo Le vamos a poner cera A nuestro taladro Yo no tengo un pulidor de banco Así es que utilizo un taladro Como lo están viendo Y ya pues que le pongo la cera Ahora sí entonces vamos a Seguir puliéndola Y vamos a seguir puliéndola Hasta que completamente Se le vayan las imperfecciones Compré una pulidora Craftsman Hace unos días también Subí un video y la empecé a utilizar aquí Así es que pues eso es el proceso que se le da Hay que tener un poco de paciencia Y después de eso va a quedar Pero bien bien brillosa Pues como ustedes pueden ver Le sigo poniendo y le sigo poniendo Y pues hay que pulirla completamente Toda y por todas partes Aquí estoy puliendo la puntilla Les comentaba que no tengo un pulidor de banco Pero acabo de comprar De diamante solamente para realzar La marca Bueno amigos pues aquí la tenemos Miren nomás Ha quedado pero bien brillosa La voy a sacar afuera Para que puedan ver como quedó Mientras tanto le voy a dar una pulidita Con una servilleta Y miren nomás Ha quedado como nueva Hagan de cuenta que cualquier persona Que la viera Ni siquiera diría que Que es del siglo pasado Miren nomás todo el brillo Que se le sacó Vamos a hacerle un enfoque Y este es el antes Y ahorita vamos a ver el después Bueno pues aquí está El antes Vemos que estaba Pero bien bien rostizada Bien oxidada Y ni se parecen Miren nomás Bueno amigos pues así Es como ha quedado el video Te invito a que Te suscribas a mi canal Dale like Si te gustó el video Dale me gusta Estoy subiendo Videos de Restauraciones De herramienta De compras de herramienta Y de herramienta Que pues Tal vez no hayas visto En tu vida Bueno amigos Pues aquí ya Tengo hasta mi tortuga Que ya le quiere dar un llegue Y pues tengo Mi tortuguita mecánica Bueno amigos Si te gustó este video Sígueme para más videos Y nos vemos En la que sigue ¿Qué? ¿Qué? Gracias.